Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches a la hora que usted esté viendo pues este video. Aquí en este video pues lo que le estoy compartiendo es la puesta de las cerámicas que mi esposo estuvo colocando. Ya están todas puestas, ya le había puesto el ground y todo lo que llevaba pues las cerámicas. También le comparto pues la puesta con unos clips nada más donde mi esposo pues estuvo colocando pues la campana de la cocina. La estuve pues eligiendo el color negro porque ya saben que mi cocina pues está en los colores que sobresaltan pues el negro y el blanco. Anteriormente pues todo el tiempo quise tener pues cocinas blancas y bueno ya tenía una blanca y bueno déjame arriesgarme como les dije en el video anterior. Y pues poner una cocina pues negra con el top negro. Por ahora me encanta, me gusta, vamos a ver si más adelante pues me da y no es que cambio el counter sino pues simplemente pues lo pintamos y ya está. Nada que el color que estuve cogiendo para las agarraderas es el mismo color que estuve utilizando para el grifo. Aquí les estoy mostrando pues las decoraciones que voy a estar utilizando en mi estación de El Café y Té. Pues una pequeña área de la cocina que estuve pues habilitando para lo que yo consigo pues el mueble que aún todavía no lo he conseguido. Quise estar como utilizando estas diferentes cositas de esos colores así como que un palo y unos botoncitos que yo también estuve utilizando para las decoraciones de primavera. Yo dije vamos a reutilizar, vamos a estar utilizando estos colorcitos también de frosa. Bueno, nada, voy a estar también utilizando esta teterita que es de Hobby Lobby. También me encantan por los colores que tienen. El contraste que hace de colores blanco y negro me fascina. Pues no quise tener todo blanco y todo de color pues madera. Nada, que estuve también comprando estos macaroons y voy a estar utilizándolos también en mi decoración aunque luego después no lo vamos a comer. Nada, que aquí también les voy a estar mostrando estos son los dos colores de macarón que estuve escogiendo. Me gusta también esta mielera que es de Hobby Lobby. La estuve comprando, ya tengo una blanca pero quise comprar esta en color en cristal. Me gustó, me gustó, las cucharitas para el té y el café pues son también de Hobby Lobby. La toallita es de Target, son dos y bueno voy a estar utilizando esta por lo menos creo que la voy a estar utilizando hasta ahora. Y la misma lámpara de Care Cleanse que voy a estar reutilizando también por los detalles que tienen. De florecita y blanco también para que den un contraste con la pared. ¿Y saben qué? Porque aún no hemos colocado todavía las lámparas que van o las luces que van encima del gabinete. Entonces hay que esperar. Esta es de la colección de Spring de Hobby Lobby 27.99 y yo estuve pagando por ella este, bueno 50% de descuento. Este cuadro que también voy a estar utilizando, le cambié pues la imagen, me encanta este frame. Y es lo que voy a estar utilizando aparte de este domito que ahí es donde voy a estar colocando los macarons. Bueno mis niñas, entonces esto es lo que yo estoy utilizando para la decoración de este espacio. Que era cual, déjeme contarle que esto se ve bien bonito, está bien acogedor. Esto aquí con la lámpara y eso, aunque la cocina, este video pues lo estuve haciendo en la noche. Y bueno y me encantó como se vio, igual se vio bien bonito, parecía como que también era pues de día. Porque la cocina, le estuvimos colocando muchísimas luces empostradas y tiene bastante luz. Todavía tenía el plástico protegiendo todavía los gabinetes y las puertas. Aún no le he quitado todas, pero quise quitarle puesta hasta 6, 2 gavetas y las 4 puertas para, obvio, para que se vea mucho más bonito. Y me encantó, a mí me encantó como se ve en esta combinación del negro, el blanco y el dorado. Más los colores que le vamos a estar colocando. Miren, yo tengo una colección de libros de cocina ya de todas las temporadas. Me encantan. Y más con estos colores, miren, dígame ustedes si esto no se ve bien bonito. Me fascinan lo que estoy haciendo yo ahora aquí en mi cocina. Yo estoy enamorada de todos estos colores. Pero miren, aquí estuve cometiendo uno de esos errores que muchas veces se comete en la decoración. Yo les voy a contar ahora qué fue lo que estuve haciendo. Y luego, pues, yo me alejo y digo, no, esto no va así porque esto no es lo correcto. Yo, para las que no lo saben, yo estoy estudiando diseño de interiores, que es uno de mis sueños. Y lo estoy, pues, estudiando. Y, bueno, para poder hacer todas estas cositas. Mira, yo le voy a estar colocando. Es como una combinación de lo rústico, también lo elegante, a este pequeño espacio. Lo que estuve haciendo, el error que estuve cometiendo fue que iba a tomar esta teterita que está acá. Déjeme que se la voy a pasar. Y la estuve colocando en el lugar donde están los libros. ¿Qué sucede? Que al tener, pues, la teterita, pues, tantos colores a las florecitas y colocarla junto a un libro que también tiene casi los mismos colores similares, pues, se pierde. A eso, pues, usted le agrega un montón de florecitas ahí también, casi con los mismos colores. Y que usted está haciendo un rebulú. Entonces, eso no lo queremos, ¿verdad? Pero yo quise, pues, dejarle este clip. Yo lo quise borrar. Y para que usted viera los errores que muchas veces se cometen en las decoraciones. Y es poner fondo tras fondo. Y si usted pone, pues, fondo con los mismos colores, pues, la decoración simplemente, pues, se pierde. Y eso fue lo que estuvo pasando acá. Todo lo que yo estuve haciendo, este trabajo, mire, se estuvo perdiendo porque todo esto se estaba quedando como que en una misma. Usted no decidía qué es lo que iba a haber, si el libro, las flores o las tacitas. Bueno, yo lo estuve dejando igual, pero ya luego después estuve yo cambiando. Aquí poniendo, colocando, pues, un poquito, pues, de miel. Aquí está, pues, mielera. Que usted sabe que uno se, pues, pues, dale un fua y se puso un dedito en la boca y se chupó también la miel. Porque está bien rica la miel. Me encanta la miel. A mí me encanta la miel porque la miel es miel. Ay, bendito. Ay, mis niñas, yo soy así. Entonces yo voy a estar colocándole estos macarons dentro. Y usted sabe que cuando uno está colocando, pues, estos dulcitos y usted hace, dice, usted contó. Dice, espérate un momentito porque aquí habían 12. Y luego usted encuentra que lo que había eran 6. Ay, le dio un ñac y se lo puso, ya usted sabe, en el estomaguito. Pero miren qué lindos están estos colores. Dígame si no, este ven preciosos todos estos colores. Mire, yo siempre he estado decorando, pues, con colores neutros. Digo, ve aquí se arriesgan y dije, pues, no. Vamos a colocar también un poquito, pues, de color. Y bueno, y esto fue lo que estuve haciendo para solucionar el, vamos a decir, el chequero que yo estuve haciendo, pues, la última vez. Mire, yo voy a colocar esta tacita, que sí es blanca. Y voy a colocarle aquí, pues, las ramitas, las florecitas. Y creo que ahora sí me quedó. No, creo que no. Ahora sí quedó porque usted ve el balance que está haciendo con los colores. Usted está viendo porque no se va a estar perdiendo ni la tacita, ni tampoco se va a estar perdiendo tampoco las florecitas. Aunque el libro permanece ahí, lo que destaca es la tacita con las florecitas. Dígame ahí si no. Bueno, hasta ahora, pues, me ha estado encantando lo que he estado yo haciendo. Creo que lo voy a, voy a estar haciendo también unos cambios. Quise poner esta toalla, pues, yo dije, no, no más. Estuve poniendo esta primera idea de ponerle, pues, la tacita aquí y dijo, no, me la voy a ensuciar mi tacita, mi toallita, me la voy a ensuciar. Definitivamente, pues, mira, pues, lo cambié y simplemente, pues, saqué la toalla y, pues, estuve dejando la tacita con las teteritas para, pues, servirme mi tesecito. Y, mire, si usted ha llegado hasta aquí, a esta parte, pues, de este video, yo lo voy a invitar a usted, le voy a hacer la invitación que hago siempre. Invito, pues, a que se suscriba a este humilde canal. Déjeme contarles que es totalmente gratis. Que le comparta, si así usted le desea, que le dé like y que active también esa bell para que YouTube le notifique cuando yo suba un nuevo video. Yo, sin más, me despido de todos ustedes. Yo espero que hayan disfrutado, pues, este corto video y que Dios me les bendiga grandemente. Bye, bye. Chau.